¿Qué es el Programa Nacional de Hidrogeología? El Programa Nacional de Hidrogeología se ha creado con el fin de conocer las características hidrogeológicas que tienen las rocas en el territorio nacional. Es decir, la zonificación de rocas y suelos con características para formar reservorios de agua subterránea. ¿Qué es el Programa Nacional de Hidrogeología? Venimos haciendo el levantamiento de la cartografía hidrogeológica tomando como unidad de análisis las cuencas hidrográficas. Viendo que las cuencas hidrográficas convertientes al Océano Pacífico son las que menos cantidad de agua disponen y es más, se ha comenzado con las cuencas del sur del país. ¿Qué es el Programa Nacional de Hidrogeología? Las cuales nos dan diferentes características de reservorios de agua subterránea. En rocas volcánicas, en rocas sedimentarias, en materiales porosos no consolidados y en algunos sectores también en rocas cársticas. Adicionalmente, el Programa Nacional de Hidrogeología desarrolla estudios puntuales como estudios hidrogeológicos de fuentes termales. Este trabajo lo hemos desarrollado en forma puntual en Cajamarca y en Churín, haciendo un expediente de factibilidad para el desarrollo de las aguas termales y minerales en Cajamarca y en Churín, en convenio con el Servicio Geológico Checo. Además, el Programa Nacional de Hidrogeología ha participado en las mesas de diálogo para solucionar los problemas entre la minería y la población. Hemos trabajado el tema de Conga, hemos participado en la elaboración del expediente pericial, que gran parte de nuestra información geológica que procesa el INGEMED, ha servido para el expediente final que entregaron los peritos extranjeros a la PCM. Posteriormente, trabajamos en la mesa de diálogo de Espinar. Hemos trabajado en forma activa, hemos hecho un estudio hidrogeológico para ver el grado de contaminación entre las aguas subterráneas y los alrededores de la compañía minera Tintaya. Hemos trabajado en Jangas, en la mesa de diálogo de recursos hídricos y medioambiente para solucionar el problema entre la compañía minera Barrich y la población de Jangas. Y últimamente, hemos trabajado en la Uricocha, los problemas generados entre la compañía minera Raura y la población. En este caso, hemos buscado nuevas alternativas para el abastecimiento de agua de los centros poblados que se encuentran en la microcuenca de la Uricocha.